Director de Cultura, Recreación y Deporte de Tláhuac, Enrique Arenas. Enrique, nos tocó una exhibición muy muy buena en Ídolo Chilango, aquí en Tláhuac. Así es, de verdad pudimos disfrutar de un gran evento organizado, en este caso por el Instituto del Deporte, la Casa del Boxeo, el Gobierno Delegacional, por supuesto, que abre las puertas para todos los estudiantes, todos sus peleadores y por supuesto la comunidad en general. Cuando nos los propone el Instituto del Deporte, de manera inmediata decidimos reunirnos con ellos y empezar a buscar todos los canales para poder traer este evento de En Busca del Ídolo Chilango, que sin duda alguna ha sido un éxito y será el éxito en todo el Distrito Federal. Sin duda alguna, César Soriano se lleva la tarde y parte de la noche en esta noche, donde sin duda alguna él es el mejor boxeador de esta función. La gente de las diferentes delegaciones que nos acompaña, así como la gente de Tláhuac, al 100%. Agradecemos su presencia y estamos a sus órdenes. La presencia de la gran autoridad, verdad, aquí de la delegación Tláhuac a través de Vamos Deportes. Esto es Ídolo Chilango a todo el mundo. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Juan Manuel Márquez y los invito a que no se pierdan el torneo Ídolo Chilango por Vamos Deportes.